Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como un sueño mágico Descubridos tú y yo Palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Como en un sueño mágico Cariño mío Dos años van juntando el mismo río Tus sueños se nacieron Un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Un sueño mío Un sueño mágico Descubridos tú y yo Palmo a palmo idénticos Te estoy atresó Un sueño mágico Daño un río, en los alas van formando un mismo río, los sueños se va haciendo un sueño mío, aquí ya no hay diferencia entre tú y yo. Daño un río, daño un río, Dios no sé qué sentir.